Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Eso es que me empezó el anterior Hemos llegado a este momento Por si acaso he guardado y demás Así que si ocurriera algo Pues Volvemos atrás Vale, ahí está Nueva Inglaterra Por si acaso Vale, silencio Si, esto si Y nada, ahora Si jugamos Con el que hay que jugar Pues es un poco igual Uff Ahora ni me acuerdo Cómo conseguir lo de El S ¿No? Vamos a ver Por suerte está el pad Aquí des Vale, locra Winner New England Bueno, es que nada Take Tensure loyalty option Tensure yo la loyalty No Bueno, pues vamos a ver Bueno, vamos a hacer esto Bueno, vamos a hacer esto Darnes A ver si saltan Vale, no entren en mí Vale, no entren en mí Derechos de observación Tenemos aquí a John John F. Kennedy Hostia Hostia Hay que Se paraba O no sé qué Pasaba Vale Bueno, por lo menos Ha hecho lo que Quería que hiciera Así que Fantástico Pues de momento Fusil Un Trenecito Y esto Y del otro Pues Convoys Ahora mismo Lo que quiero es De la construcción Pero claro ¿Qué estoy construyendo? Pregunta Sincera Vale No es simplemente Que ha habido Vale Sé que los demás Adentro Eran los que Podía Terminar Construyendo Así que Vamos a ir Para ello ¿No? Vale Va así Y esa Y bueno Estamos en guerra El dominio de Delhi Está a punto de caer Así que En teoría Afganistán Ha ganado En teoría Vale El imperio del Japón Traiciona A sus aliados Y se lo toma En serio A ver si consigo Lo de la lealtad Vamos Porque quiero Hacerlo en los Tocado The new governor We are leal Bien Acertar Entonces Albert Windsor Sí Vale Luego dice Que va a haber Riot Sí Albert Windsor Ahora es nuestro Gobernador Sí Colonial government Vale Vale Entonces Vale No me gusta Mucho Pero bueno Ahí está Cuando veamos Lo de los Riot Ahí ya vemos Lo que hacemos O sea Que Austria Encima lo está apoyando ¿Qué va a pasar Entonces con Serbia? Ah Se lo ha comido Eliria No Vale Vale Ahora mi duda Es Bueno Esto Por supuesto Nada de nada Vale Vale Vamos a hacer este De continental Arme Limita de re Inyección Vale De hecho Tengo curiosidad Por ver una cosa Como A ver A ver Vale 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 Las dos Mira Mira Sky para Lobe Squarker Prohibicionistas Todo está guay Todo está guay Todo está guay El reino El reino de américa Y tal De algo Te irá Que son los irlandeses Encima Dicen que a los 100 días Los cras mueren Así que Vale Es por mirar Creo que es esto Creo que es esto ¿No? Citifen Si falla Bueno Por lo menos Ya lo hemos tenido ¿No? Ponle Locrax En safe use Lovecraft Lovecraft Bueno Pues Que se sigue haciendo Y ahora vamos a hacerlo Yo Resistencia cristiana La de Calsocialist y Socialdemócratas Ah, el foco final de Lovecraft Hará que él muera a los 100 días Selecciona un sucesor Tendute racial laos focus O sea que tendríamos que seleccionar un sucesor Que tirara hacia las leyes raciales Te cuesta un racial laos O sea, vale, Longestate o este La verdad, siendo sinceros, este es el que más me atraía Y este es el que más me atrae creo que de todos Porque es como A true heroía, a true school y tal Vale, hay que seleccionar el tema de la racial Focus Y no repeler Los deseos finales de Lovecraft Pinta divertido Bueno, vamos a ir Esto, comenzamos, 7 días Y ya, pues aquí a disfrutar Y ya, pues aquí hay que seleccionar Todo esto que tengo es Core, ¿no? Ah, no, Colonia Encima Colonia Todo es Colonia Estos es Core Core Esto es parte del mismo Y el resto es Colonia Que no se revelan por el hecho de que no hay nadie Más reclamándolo Como Core Que si no El que me mola es esto, ¿no? Has completado el foco Into the Shadows El foco final de Lovecraft Creo que es este Into the Shadows Into the Shadows Vamos Tengo entonces mis dudas Into the Shadows ¿Cuál sería? Me va a tocar buscar Into the Shadows Ah, mira Es este Siendo sincero No me atrae El estado sonido de Lovecraft Pero A ver ¿Qué podemos hacer? Hombre Ganar Ganar Ese 15 de estabilidad Y encima Poder político No va a venir Fantástico Así que Podemos tirar Y luego Esto New Political Machines Political Power Gain Uf Pues está bien Está bien Vale Vale O sea Que esto Si o si Es con No 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 Uff, es que estoy viendo cada cosa aquí. A ver, son claims, pero por curiosidad no se van a poder hacer cores, es que entonces para esto quizá comprese más lo de tener cero recursos en el comercio, ¿no? A ver, poco a poco que se vaya haciendo una economía de guerra. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 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 se van matando cosa que es positivo nicaragua declara guerra honduras si mal no recuerdo la guerra fue guatemala que llamó se alió junto a honduras para unificar centroamérica y se unieron el salvador nicaragua y costa rica para impedir eso cosa que me parece mal yo pienso que la unificación no voy a ser positiva para ellos pero bueno delta green me interesa ah que encima están apoyando a los longuistas bueno que me permiten enviar voluntarios cosa que no voy a hacer por supuesto al fin y al cabo no queremos apoyar ninguno de nuestros enemigos ahora que lo estoy pensando aún no han pasado muchos días quarker party cero y cero que suben esto es radical socialist pues entonces vamos a cancelarlo y hacer este mejor que vayan subiendo un poco más si quieren y nosotros tenemos aquí luego el el foco no para seleccionar otro no o sea de bajarle market libera links the money is clearly insane vale autorizamos la creación lo que si le voy a cambiar es defensa pasiva la caída de burgus joder primero la otra vez de hecho llegaron a chicago ahí estuvieron así o sea con estas provincias ahí me sorprende que como están ahora y bueno pacific state walt disney por primera vez que lo veo mira ahí está tío gilito ostia tú que bueno si de verdad que ahora están en guerra con puerto rico y nosotros también de hecho no vamos a unir porque vamos a hacerlo lo más independentista dentro de lo que cabe western command center vale o sea ahora acaban de declarar la guerra mira que no hayan protegido esta zona ninguna de las dos partes parece pues realmente es una estupidez y encima bueno por lo menos lo intentamos bueno venga me vendrá bien esto que se vaya perdiendo lo de la estabilidad y demás esto me va a venir también bien explotación en lo paranormal defensa pasiva por supuesto a mark martin por supuesto le vamos a pillar de hecho hemos perdido una fábrica militar y no tenemos factorías civiles mal asunto hombre con esto me van subiendo poco a poco aunque sea perdido Extreme más. Y este da 4% más de estabilidad. Pues no tenían tropas preparadas y creo que han sido estos los que han atacado, así que... Fighting the car. Que car sería... No sé. ¿Combina de American State era? O... No, ese es el CSA. La CSA. Ah, no, son ellos. Constitucional American Republic. Tengo mis dudas, pero creo que me voy a encantar por este. A ver, para que vaya subiendo todavía más la... El poder político que vayamos ganando. Ah, o sea... Vale, vale. Lo pillo. Majestie 12. Eso, el objetivo es que no... No haya nadie así de infraestructuras y todo eso. 0.89 al día. Con esto será... 0.94 al día. Y... A ver, ¿qué más con esto? Organization... Division Recorded Raid. Pinta guay. Haremos yo creo que este primero. Y luego nos encargamos de los cristianos para lo último. Ya que esto... Ya que esto... Luego lo... Lo quitamos fácil. Porque socialdemocracia menos 10... Bueno, espera. Es socialdemocracia. Bueno, pero sigue subiendo. Albert Windsor. Uy, les han cortado los comunistas. Esto sí que no me lo esperaba. No. Son milicias. Que tienen su pobre equipo y no hay más. Reconozco que necesito fábricas militares. Así que primero encarguémonos de tenerlas. Bueno, yo creo que este nos daba... Ah, no. Son navales. Mal rollete. Bueno, este podemos esperar hasta más adelante. Sin pasarnos, por supuesto. Teleria Interim Republic declarar a Austria. Logran la paz blanca ya de serie. Pues... Pase lo que pase lo vamos a necesitar así. Defensa pasiva. A ver, habían logrado con la paz blanca, pero ahora... Qué raro. Y también se me hace raro que se quieran independizar, pero bueno. Bueno... Viendo la situación... Igualmente creo que todo eso lo tienen como Klein Austriaco, ¿no? Bueno, es esta parte de aquí. Eslovenia... Vale. De hecho, vuelve Eslovenia. Anda que... Anda, narices. No. Luego esto lo modificaba o no. No me acuerdo qué hacía. Nada, simplemente ganamos 10 de estabilidad. Esto... Lo más nacional populista. Y luego ya es lo de los nuevos dioses. No está mal. Bueno... Lo han liado. Yo creo que ambos, eh. Porque el combinado lo está haciendo muy bien. O sea, fijaos la bolsa es que les ha hecho a los... O sea, lo han hecho muy bien. Si acaso el que más tiene que ganar, en mi opinión, son los combinados. Aunque el American Union State está también muy bien, eh. No. 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 Vale, pues eso. Ya vamos obteniendo poder político. Y luego... Maybe... No. La Elizabeth一樣 abusiva. Así. Lo. Absorbido. Vale, el Zarato de Bulgaria Declara la guerra Vale, o sea, es Solo a Rumanía, de hecho Porque no se ha formado, es verdad Servia es el que lo hace Pero como no está Hostia tú, eh Curioso de más que menos, eh Nicaragua y Honduras Finalizan sus hostilidades Una pa' blanca Quiero ver un poco qué es Vale, ganamos cores Bueno, aunque estamos con el este Por lo tanto Va relativamente bien, de hecho Nos permite Nos permite quitar esto Y nos centramos No nos vemos No nos vemos No, no nos vemos